Radio Natividad, la voz de Dios. Vamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, les saludamos desde Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, recordemos que estamos en tiempo de gracia, en días de salvación. Tiempo de gracia para todos aprovechar que Dios, bueno, siempre es misericordioso, pero este tiempo de cuaresma es un tiempo muy poderoso, amigos, para caer en cuenta de nuestra fragilidad, para volver a Dios que nos está esperando. ¿Y saben para qué? Para hacernos felices. Y vamos a escuchar un salmo, amigos, para que ustedes también lo vayan orando. Es el salmo 51, entre paréntesis, 50. Recordemos que a partir del 10, los salmos tienen dos números. Entonces, es el salmo 51, usted lo busca así en su Biblia, entre paréntesis 50. Comienza, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, arrepentido, tú no lo desprecias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 51, entre paréntesis 50. He proclamado solo unos versículos, pero, amigos, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, contra ti, contra ti solo pequé, y te gusta un corazón sincero, por eso en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo y quédale limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría de tu salvación y crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Y, amigos, ¿cómo hacemos? He proclamado el Salmo. ¿Cómo hacemos para orar con un Salmo? Usted pide la ayuda al Espíritu Santo, comienza a leer su Salmo y luego usted se va deteniendo. El Espíritu Santo le va a ir a ayudar. A detenerse allí en esos versículos donde Dios quiere que usted fije su atención en ese momento. Entonces usted va escogiendo frases, versículos, o se detiene en unos. Y el Espíritu Santo le seguirá mostrando. Y no es que ya quede libre, amigos, porque hay que hacer una buena confesión. Nosotros debemos confesarnos. Yo me confesé justamente hoy. Pero, amigos, importante es pedir la ayuda al Espíritu Santo. Leer el Salmo. Luego volverlo a leer. Mirar esos versículos. Y luego quedarse en silencio. Claro, ahorita vamos a complementar con otro Salmo. Entonces este es el Salmo 51, entre paréntesis, 50. Estás escuchando Radio Natividad. Bueno, amigos, y continuamos con este maravilloso Salmo. Otro Salmo, tenemos el 51, entre paréntesis, 50. Y ahora continuamos con el Salmo 32, entre paréntesis, 31. Así lo busca usted en su Biblia. Porque a partir del 10, los Salmos tienen dos números, como hasta el 148. Entonces escuchemos, amigos, Salmo 32. Dichoso. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han perdonado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le señala el pecado. Dice, Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi pecado. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Estoy proclamando parte o algunos versículos del Salmo 32, entre paréntesis 31. Fíjense, Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han perdonado su pecado. Dice, Dice, mientras callé, se consumían mis huesos. Dice, porque tu mano pesaba sobre mí. Es decir, la conciencia. Mientras callé, no tenía paz. Había pecado. Lo reconocí. Reconocer, amigos. No te encubrí mi pecado. Me propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Entonces, amigos, no vale la pena encubrir, tapar. No. La conciencia no se puede tapar. Dice, propuse, propuse, me propuse. Confesaré al Señor mi culpa. Y tú, ¿qué hiciste, Señor? Perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Señor, tú me enseñas, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. A quien le han perdonado sus pecados. Entonces, amigos, no vale la pena andar escondiendo. El pecado se nota. Amigos, y no tanto que se note, sino las consecuencias del pecado que van sufriendo los hijos, que a lo mejor no saben, de un pecado en la familia, un pecado en la familia hace mal a todo el hogar. Entonces, amigos, ¿por qué? ¿Por qué guardar los pecados? ¿Por qué mantenerse en pecado? Cuando esa palabra tan hermosa del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo número uno, dice, vengan, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Amigos, entonces no hay por qué temerle a Dios. ¡Qué maravilla cuando uno se confiesa, amigos! Y si no, como dice también la palabra, cuando se vive en pecado, dice, de noche queremos que amanezca. Y cuando está de día, queremos que anochezca, que oscurezca. No hay paz, no se vive feliz en pecado. Así que, amigos, estamos en tiempo de gracia, en días de sanación, de liberación. Porque vivir en pecado es bueno orar, amigos, volver, leer este Salmo 32, tome su Biblia entre paréntesis 31, y Dios le va a hablar a usted como me habla a mí, amigos. Yo también me confieso, amigos, porque no hay que permitir que el pecado haga daño a nuestra propia familia y a los demás, no que mi pecado es pequeñito, es que yo tengo esta mala costumbre y no me la he podido quitar. Amigos, aquello que decía ese santo, ¿de qué le sirve a un pajarillo? Estar atado a un hilo grueso o a un hilo fino. De todas maneras, no puede volar. ¿Y saben qué? Que el diablo no empieza por cosas grandes, él empieza por pequeño. Así que vamos, amigos, donde el Dios misericordioso, a través del sacramento de la confesión, vamos a confesar nuestro pecado para tener esa libertad, esa alegría que nos regala Dios. Amén. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Bueno, amigos, amigas, y vamos a completar estos dos salmos con una lectura del profeta Joel, Antiguo Testamento, usted busca allí, profeta Joel, que lo hemos escuchado ya, en el capítulo 2, versos 12 y siguientes, Joel capítulo 2. Esto dice el Señor, escuchemos que dice para usted, para mí, a mí me está llamando la atención hoy también, en este momento. Todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas, con llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Palabra de Dios, 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 te alabamos Señor, todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón. Si hay que llorar, lloremos, amigos, dice, enluten su corazón y no sus vestidos. A veces vamos a las oraciones, a las eucaristías, al grupo, pero amigos, también pienso una cosa. A veces la persona está tan mal por dentro, estaba pensando esto, en estos días, porque me han invitado por allí para dar una charla, un rato de oración. Que a veces estamos tan mal, amigos, pero quizás no es un pecado, no es por un pecado. A veces son tristezas que se llevan en el corazón, en el alma, pero quizás lo que falta es detenerse, detenerse, amigos. No seguir, a veces seguimos con el apostolado por aquí, por allá, corriendo. No nos detenemos, amigos, estamos sufriendo por dentro. Qué importante es el silencio, saber callar, guardar momentos para ustedes, para usted que está escuchando. Un rato de silencio es un tesoro, usted se lo merece, mamá, papá, joven, mi amor, tú te mereces, jovencito, jovencita, quienquiera que sea usted. Así lleve un ministerio, así usted lleve un grupo, debe callar para su propia paz. Para su propia alegría, para su propio bienestar. Porque a veces así recargados, yo en estos días, para poder grabar un programa, fíjense, estaba regular. Para poder grabar el programa, tuve que irme más de media hora en silencio. No a pensar lo que iba a decir, no, no, no. Sino para yo también llenarme de paz, para poder luego dar esa paz de Dios a los demás. Entonces, amigos, Dios nos está llamando al silencio también. Es decir, no tantas palabras. A veces hablamos mucho, corremos mucho. Y cuando uno habla mucho, casi siempre dice lo que no tenía que decir. Entonces, amigos, una llamada al silencio. Dios dice, todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón. Es decir, callemos. No solo para sentirnos tristes. Claro, si se ha cometido algo que está mal. Es importante callar. Y es importante arrepentirse. Y es importante llorar. Y es importante proponerse. Proponernos una enmienda. ¿Cómo arreglar eso, amigos? Así no se puede seguir. Entonces, qué hermoso que hoy, a partir de hoy, nosotros tomemos estos dos salmos 51, entre paréntesis 50, Salmo 31, 32, perdón, entre paréntesis 31, y nosotros y profeta Joel, capítulo 2. Y sobre todo, amigos, proponernos quitarle tiempo, ¿saben a qué? A tantas conversaciones inútiles. ¿Para qué? Quitarle tiempo al celular, a la televisión. ¿Para qué? Para disfrutar del silencio. Para dejarnos encontrar por Dios a través de ese silencio. Para, a través de ese silencio, reconocer también, amigos, nuestras faltas. Pero también darnos cuenta de nuestras tristezas. que Dios las puede cambiar por alegrías para usted mismo, para usted misma, para sus hijos, para su comunidad, para su grupo de apostolado. Amigos, que es muy triste ir a llevar paz cuando en el corazón no hay paz, en el hogar no hay paz. Ir a predicar una palabra de consuelo cuando usted tiene las lágrimas que casi se le salen. Entonces, amigos, Dios es un Dios de misericordia que nos está esperando a todos. Vamos a orar un momentico. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, bendito seas, Señor, porque Tú lo que quieres es nuestra paz, nuestra alegría, Señor, nuestro bienestar, para poder nosotros ayudar a los demás. Señor, en el nombre poderoso de Tu Hijo Jesucristo, a través de Tu Espíritu Santo, Señor, detente hoy en cada uno de estos hermanos y hermanas, Señor. Tú conoces sus sufrimientos, los míos también. Tú los conoces, Señor. Quizás ellos, ellas, nosotros, no los conocemos. ¿Por qué a veces actuamos de una manera incoherente? ¿Qué traemos allí, Señor? Desde la concepción, desde antes de nacer, desde el embarazo de nuestras madres. Tú lo sabes todo, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, Señor. Danos la gracia de detenernos, Señor, para recibir este regalo, Señor, de Tu paz, de Tu alegría, de Tu perdón, Señor. Por eso, Señor, pasa en el nombre de Jesucristo, Tu Hijo, a través de Tu Espíritu Santo. Pasa, Señor, sanando, cerrando toda herida, toda herida, del pasado, de la niñez, de todos los momentos de nuestra vida, aquello que conocemos, Señor, y lo que no conocemos. Tú lo puedes todo, Señor. Sánanos, Señor, para hacernos conscientes de quizás lo que no está bien, de aquellas actitudes, nuestras palabras, palabras nuestras que nos causan dolor y con las que le causamos dolor a los demás. Señor, en el nombre poderoso de Tu Hijo, Jesucristo, dígaselo, a través de Tu Espíritu Santo. Libérame, Señor. Sáname de lo que yo no conozco, de lo que no sé, de lo que no tengo conocimiento, porque era pequeño, pequeña, o de lo que sí conozco, pero que no he podido controlar, Señor. Dame, Señor, Tu fuerza, dame Tu luz, Tu apoyo, Señor. Sácame de donde estoy hundido, hundida. Tómame, Señor, Tú sí puedes. Tú lo puedes todo, Señor. Tómame, Señor, levántame y me propongo confesar mi culpa, mi pecado. Quiero, Señor, ser libre con la libertad Tuya, con la libertad de los hijos de Dios para vivir feliz, para ayudar a mi familia a ser feliz, para ayudar a mis hermanos a ser felices. Bendito y alabado seas, Señor. Tú dices que estamos en tiempo de gracia, que en tiempo de gracia nos escuchas, que en el día de la salvación nos ayudas. Hoy, Señor, es tiempo de gracia, es día de salvación. Bendito y alabado seas, Señor. Levántanos, Señor. Y con nosotros, dígaselo, levanta nuestra familia, levanta nuestra comunidad, levanta nuestro grupo de apostolado, levanta nuestro grupo misionero. Levántanos, Señor, a todos aquí en nuestro país y a todos los hermanos del mundo entero. Bendito y alabado seas, Señor, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén. ¡Gracias!